El presidente Enrique P. Anieto arribó la noche del domingo al aeropuerto Jean-le-Sage de Montreal, Canadá, donde a partir de este lunes iniciará una visita de Estado y participará en la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. A las 23.50 horas de la Ciudad de México, 0 horas 50 minutos, tiempo local, el primer mandatario llegó a bordo del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, al aeropuerto internacional Jean-le-Sage en Quebec, donde pernoctó para iniciar actividades oficiales este lunes 27 de junio. Según la agenda oficial, el presidente Enrique P. Anieto se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justine Trudeau, el primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, y tendrá una comida con integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de esa ciudad, mientras que por la noche asistirá a una cena de honor que ofrece su homólogo canadiense en honor de su visita. El miércoles, último día de actividades en ese país, se reunirá con sus similares de Estados Unidos, Barack Obama y de Canadá, para después viajar a Chile, donde se llevará a cabo la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico, junto con los presidentes de Chile, Michel Bachelet, de Colombia, Juan Manuel Santos, y Perú, Ollanta Humala, Notimex.